Bueno, es importante informarle a la gente que se conozca de parte de la autoridad, y en este caso del presidente, lo que está sucediendo en el país y aclarar todo aquello que se transmite con el propósito de perjudicar a personas, a instituciones, a servidores públicos. Es muy importante la información. Siempre he dicho, no editorializar, no orientar, no concientizar, no adoctrinar. Informar, 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 informar y argumentar. Es que no había posibilidad de hacerlo. Era muy marginal. De por sí, el acto de comunicar es complejo. No es fácil la comunicación. Y es muy grande nuestro país. Por eso, voy a aprovechar para decirles que el martes próximo va a presentar su libro. Mi compañera, esposa, Beatriz, se llama Feminismo Silencioso.